Preguntarte una pequeña valoración de la semana y cómo se encuentra Baltonen. Baltonen, bien. Desde antes de ayer ya está entrenando. Ayer hizo una pequeña parte, ayer hizo el entrenamiento completo. El de la mañana, el de la tarde hizo un poco de tiro por no meter más carga, pero entrenó bien por la mañana, se encuentra cada día mejor. En principio al partido llega. Y la semana, después del partido del Barça, una semana siempre cuando se tiene una derrota, donde no has encontrado tus sensaciones y donde no has encontrado tu mejor nivel, el ánimo a veces, sobre todo al principio de la semana, está un poco más decaído. Pero yo creo que hablando con los jugadores, el equipo está trabajando a buen ritmo, está trabajando a buen nivel. Y bueno, sabiendo que viene un gran rival, que tenemos también que jugamos en casa, que tenemos ganas también de jugar aquí en el Palacio ya. Ayer cuando entramos por la tarde, sobre todo a los nuevos, les gustó el pabellón. Los que no habían jugado aquí, como Amin o Iván. Y bueno, con ganas de que llegue el partido. Pablo, Hugo Durán para PTV Granada y Revista Chasman. El Unicaja es uno de los siete equipos a los que no habéis podido ganar nunca desde que estáis en ACB. Y además es el que más margen promedia en sus victorias, el que gana con más diferencias. ¿Qué crees que os falta para poder competir tú a tú contra un equipo tan bien hecho como ellos? Bueno, seguramente unos 11 o 12 millones de euros. Y luego, sobre todo, yo lo que quiero este fin de semana es que demos nuestro máximo nivel. Más que hablar de victoria y derrota, pues intentar dar nuestro máximo nivel, jugar a nuestro límite e intentar ser competitivos. Creo que es lo más importante ahora para nosotros. Buenos días, Pablo. Hay una morano para Granada Digital. ¿Qué habéis tratado durante esta semana con el equipo? Porque es verdad que siempre decimos que en las pretemporadas no nos podemos fijar mucho, pero creo que se vio una imagen muy diferente de lo que hemos visto en esta semana de preparación. Un equipo muy guerrero. No lo vimos en el Palau. Entonces me gustaría saber qué has hablado con los jugadores y sobre todo dónde se ha puesto ese foco. Sí, bueno, sobre todo en intentar reducir pérdidas. El cuidar el balón, el hacer bien los detalles, especialmente cuando las pérdidas son en 5 contra 5, en ataque estático, que luego te desprotege mucho el balance defensivo. Al final, el otro día contra el Barça, cuando un rival te mete 30 puntos de contraataque directo por pérdida, pues es que no puedes competir en ninguna liga. Entonces, bueno, sobre todo en ataque hemos puesto un poco el foco en eso, en hacer bien los detalles, cuidar bien el balón, que nos va a hacer falta contra un equipo tan físico y tan duro como es Unicaja. Y luego, bueno, a nivel defensivo, pues seguir trabajando las cosas básicas, el rebote, el balance, el ser capaces de ser un poco más sólidos en situaciones de uno contra uno, pero no hemos fijado mucho, sobre todo en ataque, en ser capaces de tener más control de balón. Pablo, ¿cuánto puede parecerse este partido al de hace una semana en Córdoba? Bueno, yo creo que no se parece en nada. Yo creo que no se parece en nada. Los dos equipos estábamos iniciándonos. Creo que Unicaja tiene ahora mismo ya muchos más partidos competitivos, con la Supercopa y la Copa Intercontinental. Para mí, ahora mismo, es el mejor equipo que hay en la Liga, con diferencia. Creo que a día de hoy es mejor equipo que el Madrid y que el Barça. Y bueno, creo que no se parecen muchos, pero nosotros necesitamos dar nuestro mejor nivel, que es lo que nos interesa. Hola, buenos días. Víctor Romero de Ideal. De cara al estreno en el Palacio de los Deportes, digamos que vas a exprimir a los jugadores para dar buena imagen, aunque no se gane, o piensas dosificarlos de cara al partido en Girona, que puede ser más importante de cara a la clasificación. No, nosotros tenemos que hacer el partido, lógicamente, saliendo a ganar. Saliendo a ganar, ¿no? Es decir, ganar es difícil, pero nunca es imposible, ¿no? Con lo cual, nosotros tenemos que jugar con la mentalidad de crearnos la oportunidad de ganar. Yo creo que eso es importante, ir periodo a periodo y salir a por todas, ¿no? Y ya cuando se acabe el partido de Lunicaja, ganemos o perdamos, pensar en el siguiente, pero primero hay que ir a por este partido, a por todas. Pablo, aunque ya lo has dicho que el partido de este fin de semana no se va a parecer al de la Copa Andalucía, sí que es verdad que fue el encuentro en el que más cerca estuviste y de darle la sorpresa a Lunicaja. Sí que me gustaría que nos contases qué aspectos de aquel partido quieres que se repitan en este, porque creo que allí se hicieron bastantes cosas bien. Y te quiero preguntar también por Iván Ahorrecuechea, porque es verdad que en el primer partido tuvo pocos minutos, pero creo que fue un poco la inyección de energía que necesitaba el equipo y creo que el tiempo que estuvo en pista lo hizo muy bien. No sé si lo vamos a ver poco a poco con más minutaje. Sí, bueno, en el caso del partido de pretemporada, bueno, ese espíritu de trabajo, de sacrificio, eso no lo podemos perder. Independientemente de cómo vaya el marcador, tenemos que tener esa capacidad de hacer las cosas bien, de estar dentro de los partidos, de que nuestra actitud sea buena, o más que buena, positiva, independientemente de si anoto un tiro o no anoto un tiro. Entonces, bueno, yo lo que espero un poco es tener que esa identidad no se nos olvide. Y bueno, sobre Iván, pues, lo que tiene que hacer Iván es seguir trabajando. Es decir, es un jugador que acaba de llegar, que es la primera vez que va a jugar en esta liga, y que, lógicamente, ahora necesita, bueno, seguir trabajando dentro de lo que es la plantilla. No todo es la lucha, el rebote, hay muchas más cosas dentro del baloncesto. Hay muchas más cosas dentro de un jugador que sea el fin de semana, que también están los entrenamientos de luna a viernes. Es decir, hay muchas cosas que están dentro de lo que es un equipo y, bueno, pues, lo que tienen que hacer es trabajar, que es lo que están haciendo. Pablo, te quiero preguntar por las bajas de Unicaja, por Alberto Díaz y Tili, que le ha confirmado Iván Navarro que no van a jugar. Y luego también por Vicedo y por Rubén Guerrero, que el otro día, durante la pretemporada, dijiste que tenían que dar un paso al frente, entonces el otro día tampoco lo hicieron, pero ¿cómo lo ves durante la semana? Sí. Bueno, en el caso de las bajas de Unicaja, bueno, pues, no juega Alberto, ¿no? Entonces jugará cárter de base. Seguramente. Bueno, tampoco el cambio, ¿no? Y no jugará Tili, jugará Tyson, que no jugó el otro día en competición europea. Con lo cual el cambio tampoco se nota mucho, ¿no? Y en cuanto a los nuestros, bueno, yo creo que Edgar, dentro del partido, si es cierto que Edgar por su estilo de juego necesitamos o necesita, pero yo creo que el digo necesitamos porque el equipo, ¿no? Necesitamos que el equipo sea capaz de buscarlo y de encontrarlo. Entonces, lo he dicho, ¿no? En un partido donde pierdes 21 balón es muy difícil encontrar a los tiradores, ¿no? Entonces, a Edgar necesitamos encontrarlo. Necesitamos encontrarlo para que él pueda tener buenas situaciones de tiro, buenas situaciones de... algunas situaciones donde le recuperen rápido y él pueda atacar. Pero, por ejemplo, ayudo al rebote, que es una cosa que a veces no se tiene en cuenta, ¿no? Y es una cosa que él tampoco es un súper reboteador y está haciendo un esfuerzo en eso, ¿no? Con lo cual, bueno, Edgar es un jugador con garantías, que yo sé que va a funcionar y yo sé que el equipo vamos a ser capaces de sacarle lo mejor, ¿no? Y Rubén, bueno, eso es una de las cosas que hemos ido hablando. A día de hoy, o mejor dicho, después del partido del otro día, los que le dimos somos nosotros. Ahora necesitamos que él nos dé a nosotros, ¿no? Esto lo hemos hablado, ¿no? No nos podemos dar un partido con cero rebotes, ¿no? Eso no puede ser, ¿no? Entonces, bueno, yo lo digo, lo dije el otro día y lo sigo diciendo. Yo creo que Rubén es un buen jugador en su rol, es un jugador que nos puede aportar muchísimo. Nosotros tenemos mucha confianza en que lo va a hacer. Yo confío mucho en Rubén y, bueno, lo que tenemos que hacer es ayudarle a que salga un poco de ese rol que quizá él tiene un poco interiorizado por su situación de la temporada pasada, ¿no? Y tiene que ser capaz de romper un poco, ¿no? Esa camisa de fuerza que tiene ahí que lo tiene un poco encogido, ¿no? Y que sea capaz de imponerse, ¿no? Y de imponer ese físico a nivel defensivo, ayudar al rebote, de poner buenos bloqueos. Porque luego en ataque, pues es un jugador que es cierto que juega al balón doblado, ¿no? Pero en defensa, para nosotros, un jugador muy importante, muy, muy importante. Entonces, bueno, yo como es un jugador que trabaja muchísimo desde... Por nuestra parte, no va a ser por no ayudarle. Es decir, nosotros vamos a estar trabajando con él siempre, ¿no? Y, bueno, lo que sí necesitamos es que él dé ese paso de creérselo, ¿no? Muchas veces es de autoconfianza, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo puede dar y en eso vamos a estar. Pablo, quiero preguntarte por Jean Clavel. El otro día no tuvo su mejor partido contra el Barça y históricamente en su carrera se le ha podido ver algo irregular de hacer partidos muy buenos luego partidos muy malos. ¿Cómo trabajáis con él en este sentido? Bueno, un poco la línea que estábamos hablando, darle confianza. Es decir, no estuvo nada acertado, es cierto. No tuvo buenas decisiones, por ejemplo, con el cuidado del balón y jugó bastantes minutos. Creo que es el que más, ¿no? Porque nosotros lo que necesitamos con un jugador como Jean es que sienta que confiamos en él. Al final era un jugador que tiene eso, un jugador explosivo que en cualquier momento te anota una racha de puntos pero para que hagan ese tipo de juego necesita sentir la confianza y él tiene que sentir esa confianza que pueda hacerlo. Que en ocasiones va a cometer un error, por supuesto, como cualquier jugador. Entonces, bueno, hablando con él, hemos visto vídeos, queremos que él haga su juego con tranquilidad, es decir, que él tenga la confianza de que va a jugar minutos y que tome responsabilidad que es lo que nos interesa. Es lógico que en algunas jornadas haya algún jugador o algunas jugadoras que estén por debajo de su nivel o que tengan un día malo, pero el otro día en el Palau prácticamente es que solo hubo tres jugadoras que estuvieron en una línea, digamos, de acierto con respecto a lo que habían demostrado la pretemporada. Me imagino que confía en que eso no se va a repetir, esa situación. Es difícil que coincidan en un día oscuro tantos jugadores como el otro día en el Palau, ¿no? Sí, sí. Yo creo que al final las consecuencias de todo, ¿no? Si, no sé, al final, si no dominas el rebote, si no tienes un buen día en el rebote no puedes jugar con ritmo. Si no juegas con ritmo, quien lo nota mucho son los generadores, porque juegan siempre cinco contra cinco. si los generadores se ven afectados porque las defensas son más duras, porque en cinco contra cinco estáticos las defensas son más agresivas, ya el balón no llega donde nosotros queremos, ¿no? Al final, todo es, ¿no? La unión es un puzzle, ¿no? Y tenemos que ser capaces de cada uno hacer nuestra parte del puzzle y unirlo, ¿no? Esto al final se trata de que cada uno haga su parte, pero no de forma aislada, sino que hagamos cada uno nuestra parte bien hecha a la vez. Entonces, bueno, en eso es lo que tenemos que trabajar, porque al final el rendimiento de uno afecta al otro. Por eso es un deporte de equipo, ¿no? Al final, si un base no está bien, lo notan los tiradores, lo notan los pibos. Si el pibos no está bien, lo notan los exteriores. Al final, esto es un puzzle que lo tenemos que construir este todo y en eso estamos, en eso estamos. Espero, espero por nuestro bien y por el bien del equipo que no ocurra eso, ¿no? Porque al final, cuando hay varios jugadores que no encuentran su día, lógicamente, afecta mucho, lógicamente. Pablo, primer partido en el Palacio desde la permanencia contra Gran Canaria. Aquel día la afición fue determinante seguramente en que hoy estemos aquí. ¿Qué mensaje tienes para la afición? Se espera lleno en el Palacio este domingo, sobre todo ya pensando que pueda haber alguien que crea que es normal que un club con 12, 13 años de existencia esté por 13 años consecutivos en ACB. ¿Qué mensaje tienes para la afición? Sí, bueno, yo creo que ya es algo que, o sea, yo estoy seguro, ¿no? Que no tenía ninguna duda que el pabellón iba a estar lleno. Creo que hay muchas ganas de ver al equipo. Creo que cada año que sale la campaña de abono se demuestra, ¿no? Que la gente quiere al equipo, que quiere el club, que le gusta el baloncesto y lo que nosotros, lo que queremos ahora o lo que a mí me gustaría era que nosotros devolvamos eso con trabajo, ¿no? Que es lo que nosotros tenemos que poner, ¿no? Nosotros yo creo que ya está demostrado. Pocas cosas más podemos pedir, ¿no? Entonces ahora es el momento nuestro, el momento del equipo de dar lo mejor de nosotros, ¿no? Y de salir a por todas y que, bueno, que la gente siga disfrutando de venir a vernos, ¿no? Y lo que hablaba del equipo con 12 o 13 años, ya no solo a 12 o 13 años. El otro día, por casualidad, hablando con una persona que es de baloncesto de Granada de toda la vida, me comentaba que en el baloncesto de Granadino solo una vez se ha estado más de tres años en ACB, que fue la época que se tuvo siete, pero claro, en aquella época nuestros presupuestos rondaban los seis, siete millones, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros un reto, ¿no? El seguir en la liga, ¿no? Y siempre hay un equipo que lo consigue y una plantilla que lo consigue y yo espero que sea esta, ¿no? Y entonces, bueno, para nosotros un reto el volver a mantenernos y el volver a conseguir nuestros objetivos.